El nuevo Scenic está equipado con un sistema de climatización manual o automático. Dispone de tres programas, Soft, Normal y Fast. Estos le permiten optimizar el rendimiento del sistema de climatización. Puede que su pasajero prefiera una configuración distinta. El nuevo Scenic mide continuamente la calidad del aire exterior y automáticamente proporciona aire de calidad óptima. Si fuera necesario, puede forzar el modo de reciclaje de aire. Puede usar la función eliminador de olores. Se detendrá automáticamente después de unos minutos. La función vista despejada desempañará y quitará el vaho rápidamente del parabrisas, la luna trasera, ventanillas delanteras y retrovisores exteriores. Puede efectuar el reglaje de la ventilación. Sencillo e intuitivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.